¿Qué tal amigos, amigas? Es increíble que la reina Leticia, que es una persona que viene de, digamos, no viene de una dinastía, no viene de una casa real, que en teoría, ¿no? Vamos a llamar la plebeya, ¿no? Como lo sería yo, lo seríais vosotros, que al final ella también esté interesada en a ver si se casa con alguien que no sea plebeyo y que la preferencia de la reina Leticia, hombre, de la del rey lo entiendo, ¿no? Al final, aunque el rey se ha casado con una plebeya, entiendo que la preferencia, la preferencia para el rey, pues si pudiera ser y estuviese enamorada de alguien de su edad, de otra casa real, se está hablando de Cristian de Dinamarca, bueno, pues puedo entender que sea su preferencia, pues porque al final que es verdad que es una persona que está en su rango, que entiende cómo, desde la cuna, ¿no? Entiende cómo funciona esto y, bueno, sería lo idóneo, lo ideal. A ver, pero de ahí a que sea la preferencia de la reina Leticia, sí que por parte de la reina Leticia lo entiendo quizás menos. También vamos a hablar en este vídeo de la infanta Sofía, que lo estaría pasando bastante mal con esta crisis que se está hablando, que tienen los reyes de España. Así que, mi gente, si os parece, invitaros a que os suscribáis. Tenéis un grupo de WhatsApp aquí abajito en la descripción para seguirnos y tener todos los avisos de vídeos y directos, mi gente. ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a comenzar con la juventud en la Casa Real Española. En este caso, vamos a empezar hablando de Leonor y vamos a terminar con la infanta Sofía, ¿vale? Caso muy distinto, caso muy distinto. La de la una y la de la otra, la de las hermanas. Leonor a todo lujo con su nuevo novio, viaje de enamorado. Y en este artículo habla de los varios novios que habría tenido. Yo, la verdad que estoy sorprendido porque no tenía ni idea que ya habría tenido varios novios. Se hablaba de un novio del ejército que el día que juró bandera, creo que fue, no sé si fue el día que juró bandera o en el anterior acto, varios días antes, varias semanas antes, porque bueno, se rubruzó mucho cuando había un compañero y tal. Bueno, parece ser que era un amigo, simplemente que le habían dado una sorpresa de que, bueno, un amigo de su escuadrón, pues bueno, había ido, ella no se lo esperaba y realmente nada, el chico tiene novia y no estuvo con ella, ¿no? Pero bueno, parece ser que ha tenido otros, además de otros países, se habla de esta cuestión sobre tres países distintos, tres chicos distintos y vamos a ver, ¿no? Porque al final una chica que en teoría no sale nunca, que lleva saliendo desde el 31 de octubre del año pasado, creo que ha salido dos, tres veces, no sé cómo ha tenido tantos novios, en fin. Leonora Todolujo, como decía, no va los fines de semana a Sarsuela, se va al Reino Unido, como recordaréis, ella estuvo estudiando en Gales, al igual que está haciendo ahora su hermana, el bachillerato y bueno, en teoría, pues parece ser que allí hizo alguna amistad especial, ¿vale? El martes 31 de octubre, Leonor juró la constitución ante el rey Felipe VI y en el Congreso de los Diputados, comprometiéndose a desempeñar sus responsabilidades con total dedicación y entrega incondicional en su discurso al recibir el collar de la orden de Carlos III en el Palacio Real, pidió expresamente la confianza de los españoles, declarándose comprometida con servirle siempre con respeto y lealtad. A partir de ese momento, Leonor, ahora considerada una mujer adulta, se encamina hacia ser la futura reina de España, adquiriendo una posición crucial en el país e incluso, como habéis visto, está opacando cada vez más a su madre desde el día 31 de octubre, ya no solo por la adultez, la mayoría de edad, sino también porque se ha juntado que las filtraciones Jaime del Burgo, que insisto y lo dejo claro en todos mis vídeos, sea verdad o sea mentira, esto le ha hecho perder peso en la corona a la reina Leticia, sea verdad o sea mentira, porque al final el hecho de no aclararse, o sea, no es que tampoco, digamos, el que calla otorga, porque normalmente ellos son neutrales y sabemos que no van a hablar ni van a desmentir nada, pero sí que es cierto que la sombra de la sospecha de la duda está ahí, ¿no? Bueno, adquiriendo una posición crucial en el país, como decía, el foco mediático se centra en ella, a pesar de los esfuerzos de Leticia por proteger a su hija, los paparazzis siguen de cerca cada movimiento de Leonor en Zaragoza, especialmente los fines de semana que pasa con sus amigas en la ciudad, a pesar de los intentos de Casa Real de mediar con los medios, para evitar información perjudicial, Leonor está bien preparada y consciente de su papel. Bueno, Leonor se ha generado el afecto del público español en la figura más querida de la monarquía en años recientes, gracias al esfuerzo de Leticia por distanciarla del apellido Borbón, aunque surgen preguntas sobre quién será el futuro rey de España, la princesa que es considerada muy atractiva, ha despertado el interés de muchos pretendientes, incluido Cristian de Dinamarca. Fijaros, lo que os digo, que claro, coincide que hay un chico de una edad similar, de otra monarquía, y bueno, ahí vemos por ejemplo a su abuelo, en este caso el padre de la reina Leticia, Jesús Ortiz, su abuelo materno dándole un beso en la mano a su nieta. Bueno, Leonor tiene una nueva pareja en Reino Unido, viajes casi todos los fines de semana, a pesar de la preferencia de Leticia y Felipe por evitar un matrimonio con un aristócrata, no les permitiría que Leonor eligiera un plebeyo. Es lo que os digo, me parece feísimo, que bueno, de Felipe lo puedo llegar a entender, que tenga preferencia, ¿vale? No que sea una obligación, pero que tenga preferencia lo puedo entender, pues porque Felipe sabe que es muy complicado encontrar a alguien, de hecho Leticia lo pasó bastante mal en sus primeros años como princesa de Asturias, pues porque al final es verdad que se tuvo que adaptar a una vida que era un poco difícil, de hecho se estuvo hablando que dentro de su extrema delgadet estaba perdiendo kilos y estaba aún, bueno, estaba en los huesos, en los huesos, ¿no? igual que le está sucediendo ahora, que es verdad que le está pasando factura el tema de Jaime del Burgo, ¿vale? Bueno, aunque la princesa ha mantenido cierto misterio en sus relaciones, se le han atribuido varios pretendientes desde sus días en el colegio, incluso durante su estancia en Gales, donde tuvo su primer noviazgo oficial con un chico brasileño y estadounidense. Después de esa ruptura se ha relacionado con varios chicos en Madrid, pero su actual pareja, un joven inglés, ha capturado la atención de los medios, los rumores sobre su relación romántica con el hermano de una compañera de universidad en Oxford o Cambridge circulan, pero la identidad en ese misterioso pretendiente se mantiene bajo protección de Casa Real, a pesar de los constantes viajes de Leonor a Reino Unido y las imágenes cariñosas en Zaragoza, sus escoltas hacen todo lo posible para mantener la privacidad de la futura reina de España. Bueno, al final es lógico que la protejan y sí que es cierto que en España, al menos en España, pues sí son bastante respetuosas la información con ellas, exceptuando distintos medios. Bueno, sobre la infanta sofia os voy a resumir brevemente. Parece ser que los problemas que está teniendo serían un poco en base a que lo estaría pasando mal por la crisis matrimonial que estarían pasando presuntamente el rey Felipe y la reina Leticia, sus padres, y bueno, evidentemente, esto no viene de ahora. Me imagino que ella, al igual que la princesa de Leonor, habrá visto en los últimos años cositas extrañas. Es decir, quizás cuando ellas eran más pequeñas veían a unos padres más unidos, que se hacían carantoñas, que se hacían gestos en la cocina, yo qué sé, mientras que se hacía la tostada, que se preguntaban mutuamente o se echaban piropos, y que bueno, que ahora evidentemente pues llevan bastante tiempo que no son los padres que ellas conocieron cuando nacieron y evidentemente han ido viendo cómo se está convirtiendo en una realidad el hecho de que sus padres estén forzando una relación que realmente es más de cara al público que realmente lo que parece ser que realmente pues tienen a día de hoy. Bueno, al final lo iremos viendo, que hagan lo que crean conveniente. Yo sinceramente creo que no necesitamos, y ya sabéis que no soy ni monárquico ni antimonárquico, no necesitamos imperiosamente que el rey esté casado, puede estar perfectamente divorciado, estamos en pleno siglo XXI, con lo cual podría estar perfectamente solo, soltero, llamarlo como queráis, divorciado, ¿no? En teoría, ¿no? Y que conociera a quien quisiera en un futuro, o sea que no creo que hubiera ningún tipo de problema. Que están esperando a que la infanta cumpla 18, me parece algo absurdo, de aquí a que la infanta cumpla 18, que una chica ya casi adulta, que tiene que ver a su hija X veces, de aquí a que cumpla los 18, que 6, 7 veces, 8, 10. Si es que realmente tampoco está viviendo aquí, tampoco le iba a ver mucho más, ¿no? Con lo cual no veo qué problema hay. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.